La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente sancionó al Zoológico de Chapultepec por 255 mil pesos al no haber cumplido con el Plan de Manejo Animal de la CEMARNAT. De acuerdo con un comunicado, este dictamen se obtuvo al revisar bitácoras de alimentación veterinaria y calidad de agua. Además, el parque no acreditó la procedencia de dos borregos y marrón y mantenían en áreas de cuarentena animales sanos. La diligencia fue realizada en mayo del año pasado y revisó a los 1.197 animales que hay en el zoológico. Respecto a Bantú, el gorila que murió durante su traslado al Zoológico a Guadalajara, la profepa determinó que no hubo responsabilidad administrativa en su muerte.